Entré en el barraque porque tenía aceite y pegué mi culo contra la pared Allí no había ni una mujer, por eso puse el culo contra la pared Todos me miraban sin saber por qué y yo no despegaba mi culo de la pared Aquello parecía herva de un cuartel, por eso no quitaba mi culo de la pared Quería acercarme a la barra pero tenía que despegar mi culo de la pared Me echaba muriendo de sed, pero yo no iba a apartar mi culo de aquella pared Chagué el tabaco, chagué el mesero y todo sin despegar mi culo de la pared Se me cayó el mesero al suelo y cualquiera se agachaba en el barraque Preferí no fumar y no fumé pa' no despegar mi culo de la pared Se me acercó una nota con mi glote que me dijo que me fuera pa' fuera con él Que no, que sí, 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 que no, que sí Gracias por ver el video.